El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Estamos una vez más en este programa, donde todos los días aprendemos a... ¿Qué es lo que aprendemos aquí, Moni? ¿Qué es lo que aprendemos aquí? A concentrarnos, a concentrarnos. Mentiras, hoy hablamos de concentración en Paso a Paso. Los queremos ahí, concentraditos, frente a la pantalla del televisor, porque hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con todos nosotros. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos? Oiga, usted sí me está parando bolas. Oiga, yo veo al hijo mío como oído. ¿Usted cree que es que yo estoy pintada en la pared? Míreme, míreme, míreme. Concentración en nuestros hijos. Es como hablando en serio, con un taurete. A veces le digo, ¿yo estoy hablando con un taurete o qué? Pero otra cosa también, ¿cuántas veces somos nosotros los que queremos oír, sin oír a nuestros hijos y después les pedimos atención? Exacto, lo mismo que hablábamos ayer, ¿no? Regañar para no pegar con una pela y comportamientos de eso se repiten todos los días. Bueno, vamos a concentrarnos ahora sí en serio porque esto visto así suena muy divertido y a veces pudiera ser muy chistoso, pero cuando hablamos de problemas de concentración en los niños, o a veces ni siquiera son problemas, sino que son niños y eso lo vamos a entender un poco hoy. Ya la cosa no es tan divertida porque además nos saca de casillas como estas citaciones que jocosamente hemos representado aquí al comienzo, pero sí, uno 20 veces, que hubo, que hubo, que hubo, que hubo, y listo, hasta ahí llegó cualquier posibilidad de concentración de parte y parte. Entran al colegio y además empiezan a adquirir un montón de responsabilidades y les cuesta mucho concentrarse. A veces porque sí hay, digamos, algún problema por ahí rondando, otras veces simplemente porque son niños... Agotamiento, un simple agotamiento. A veces no les interesa y están en todo su derecho de aislarse mentalmente. Y en fin, esas digamos que son las cosas que vamos a desarrollar hoy por petición de varios de ustedes. Hoy tenemos una vida real que además nos escribió pidiendo ayuda para este tema y hoy está aquí para compartirnos qué le pasa. Ya nos va a contar por qué su angustia con el tema de la concentración y creo que nos va a aportar a muchos y a tranquilizar a muchos con respecto a este tema de la concentración, porque básicamente sin concentración no hay nada, no es posible, digamos, una vida cordial, una vida con principio y final, que tenga un curso, que tenga un hilo, pero siempre es necesaria, en todo momento, en todo momento a veces se vale estar desconcentrados, diría yo, pero eso es lo que vamos a aprender. A veces la desconcentración puede ser más bien un sinónimo o más bien la muestra de que hay talento por ahí y no es realmente desconcentrado. No sé, concentrados ustedes, concéntrese, 268-6033, 268-6033, ya se lo aprendió, se concentró, me está poniendo atención, ese es el número para que llame hoy a paso a paso y comparta con nosotros sus inquietudes o sus experiencias, porque esto comenzó. Mire, yo llevo haciendo televisión 12 años, ¿cierto?, estando frente a... Eso habla mucho de mi edad. Concentrada y haciendo televisión. Yo sé que usted empezó muy chiquita. No, aquí me molestan diciendo que yo empecé haciendo un programa para niños y que hoy hago niños, ¿cierto?, entonces, eso da cuenta de... Pero no, lo que iba a contarles es que todo lo que yo he hecho en este canal, digamos, el oficio que más concentración, más concentración exige es presentar noticias. Y aparece un video que esta semana se ha vuelto viral. Sí. Porque cuando estas cosas pasan al aire, uno se quiere medio chiflar. Miren este video y lo compartimos porque hace parte del tema. La pregunta es, ¿cómo las democracias responden a los escándalos? Y lo que significa para el área de la región? Creo que uno de tus hijos ha habido en. Me refiero, me refiero. Perdón, me. Perdón. Perdón, me refiero. Perdón, me refiero. ¿Qué es lo que significa para el área de la región? Pasa en CNN, pasa en la vida real, pasa en CNN. Este señor es Robert Kelly, que es un analista en Seúl para la BBC, y lo tenían ahí en CNN, y aparecen los hijos. Con niñera aborto. Y sabe una cosa, no es niñera, es la esposa. Ave María. Que eso desató después de otra polémica, que como además es una mujer asiática, no, esa es la niñera del señor. No, señor. Es la esposa. Es la esposa que iba detrás, quien se desconcentró ahí. La señora que lo estaba cuidando, el periodista que saca. Pero es que me recuerda mucho como a una sección o a unas circunstancias en este programa cuando tenemos también invitados. Pasa lo mismo, pero esa es la vida real. Siempre estamos expuestos a esa concentración y desconcentración. Justamente eso era lo que iba a decir, Leo, que en ese pequeño corto es un resumen, un compendio de lo que es paso a paso. Hay vida real. Sí. Experto. Un experto. Presentadores. Práctica. Práctica. Y además involucra nuestro tema de hoy, la concentración o la desconcentración. Ahí está todo en uno, como para ambientar este escenario de hoy. Hablamos de la concentración en los niños, un tema bien importante, porque además lo que queremos es al final aprender cómo hacer para que ellos puedan entrenarla, si es que eso se entrena. O nosotros, por medio de ejercicios, de prácticas, no sé, algunos trucos que nos queden hoy que nos puedan servir para favorecerles la concentración, hacerla más fácil, para que se puedan concentrar de una mejor manera, no sé. Eso esperamos. Expectativas muchas hoy con este programa. Así es. Y antes de que se me distraiga y de traer a nuestras invitadas del día de hoy, voy a ir con Rosalba, que está en la línea, abuela de Isabel. Rosalba, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Aló. ¿Aló? Sí, Rosalba Mejía. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes cómo les ha ido? Muy bien, afortunadamente. ¿Qué nos quieres contar hoy, Rosalba? No, pues primero que todo, darle gracias a Dios por esos programas tan maravillosos que están presentando, porque de verdad que es bien interesante. Sí, pues ustedes dos son jóvenes y dar un programa tan, pues tan excelente como el que están dando, yo sé que para mucha gente va a ser de mucha ayuda. Mi pregunta es si de pronto me pueden colaborar, es cómo se puede hacer. Nosotros, la niña, nosotros, la nieta tiene siete años. Es muy juiciosa, le gusta mucho el estudio, de hecho, le gusta mucho leer y dibujar y todo eso, pero tenemos el problema que con frecuencia nos mandan a decir en la escuela, por favor, colaboren que la niña no hable tanto. Entonces, nos da pues como mucha lidia porque le damos, le ofrecemos, vamos a cambiar beneficios. Si estás pues como un poquito saliéndose como del silencio, lo normal, entonces le tratamos de quitar beneficios. Por decir algo, si vamos a ir a algún lado, pues entonces aplacémoslo para otro día, cuando estés un poco callada, en la casa se podía hablar, en el descanso se podía hablar, pero en la escuela no, pues adentro en el salón, entonces dice, le pregunta a uno, ¿cómo te fue? Y dice, la verdad, muy parlanchina. Entonces, sí nos tiene como, bueno, pues como con la idea de querer saber cómo más poder negociar, porque ya hemos negociado de muchas maneras con ella y no hemos podido, y eso viene sucediendo de toda la vida, ella aprendió primero a hablar que a caminar. Entonces, sí, qué tan malo es eso, o sea, qué tanto la va a perjudicar y qué tanto la va a beneficiar. Es muy inteligente, aprende muy rápido, o sea, pues sí, la coge muy fácil, pero no coge tan fácil que nos debemos de quedar callados porque hay lugares donde no debemos de hablar tanto. Muy bien, Rosalba, muchísimas gracias por llamarnos, aquí queda la inquietud registrada ahorita, ahí está nuestra experta también tomando notas, sí, identificada. Muy identificada. Muy parlanchina vos. Y aquí estoy sentada, sí, las mismas quejas toda la vida, igualito, así pasaba siempre conmigo, y aquí estoy, uno va aprendiendo, pero ahorita la experta pues le va a contestar, pero sí, uno puede llegar a algún lado, pues aquí estoy yo sentada, porque no es tan grave, pues, no es tan grave. Moni, lo bueno de estos temas, como el de hoy, es que han sido propuestos por nuestros televidentes, que siempre estaban muy pendientes, enviando mensajes, sugiriendo temas, y hoy nuestra vida real, nos encanta porque es una televidente que está pendiente del programa, y dijo, tengo un tema, necesito que me asesoren, que me ayuden, quiero comentar mi experiencia, y aquí está nuestra vida real, en Paso a Paso. Yulisa Cartagena, nos acompaña esta tarde, mamá de Verónica, de cinco años, ¿cierto? Tiene Verónica. Tiene cinco años. Yulisa, bienvenida a Paso a Paso. Muchas gracias. ¿Te le vienes desde cuándo, Yulisa, de Paso a Paso? Hace tiempos, pero por el trabajo trato de vermelo en repeticiones. Repeticiones en YouTube, que ahí los encuentran. Ah, y a propósito, un paréntesis, el programa de recetas, que estaba en YouTube, y muchas han preguntado, lo bloquearon. Al parecer, por un tema de derechos de autor de una marca de gaseosa, que salía en uno de los videos que aquí a veces tiramos, ese día lo que vamos a hacer es editarlo, quitarle esos pedazos, para poderlo volver a montar a YouTube, y lo puedan ver y lo puedan consultar. Cierro paréntesis, y gracias por entendernos, no contábamos con eso. No contábamos con esto, como dicen por ahí. Yulisa nos escribió, me gustaría que se pudiera hacer un programa en el cual nos expliquen a los padres cómo lograr trabajar los periodos de concentración en los niños en su inicio escolar. Mi hija está en transición, y este ha sido un tema complicado. Así es. ¿Qué pasa con tu hija, Verónica? Bueno, Verónica, se escolarizó muy pequeña a los dos años. Obviamente, como tú eras novedosa... ¿Se escolarizó es qué? ¿Empezó en el jardín? Pues empezó, sí, empezó en el jardín a los dos años. Ella siempre ha sido muy inteligente, de muy buena memoria, muy buena retentida. Y obviamente, como todo era nuevo para ella, no hubo problemas de concentración, era atenta. Y obviamente era un preescolar pequeño. Cuando ya pasó al colegio, empezaron a tratar temas que de pronto ya había visto en el otro preescolar, Verónica, ausente completamente de clase. Entonces, cuando empezaron a entregar los informes, la docente me decía, no, es que Vero se distrae con mucha facilidad, se le da una instrucción, da dos pasos, y ya se le olvidó todo. Y yo, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Entonces, no, dale instrucciones claras, así se las tenga que repetir muchas veces para que vaya mejorando esa retentida. Ha sido un proceso largo, porque eso fue en 2015 que empezamos ese proceso, inclusive ahora todavía ya la docente de transición me dice, es muy fácil que Verónica se disperse, por ejemplo, en los momentos de alimentación. Ella, como digamos que es un proceso que no le gusta tanto, ella se dispersa. ¿Y en la casa pasa lo mismo o es solo... Sí, lo mismo. Sí. Sí, yo la siento al comedor, yo, Verónica, por favor, cómete la sopa. Y yo estoy haciendo otras cosas y le pongo cuidado y ella, jugando, moviendo la cuchara, bueno. Y también cuando en clase están tratando un tema que a ella no le interesa, que ya lo vio, ella es ausente. Pero es muy difícil ver a Verónica concentrada cuando está leyendo un cuento, cuando están trabajando con plastilina, perfectamente ella puede estar ahí concentrada 40 minutos, una hora. No se concentra en lo que le gusta, pensaría uno. Vamos a ver qué nos dice nuestra experta ahorita. Ese tema ha afectado su rendimiento académico, pues está muy chiquita, pero igual tienen pruebas o proyectos, objetivos, logros, como se llaman ahora. De pronto, cuando hacen trabajos en los cuadernos, no los alcanza a terminar en clase. Entonces, me mandan el cuaderno a la casa con la notica Verónica, se distrajo, no terminó la tarea, por favor, que la termine en casa. Entonces, digamos que en ese sentido sí afecta como su rendimiento. ¿Y en la casa la termina? Sí, yo me siento con ella, la termina, pero me tengo que sentar con ella. Entonces, uno como papá, y pues de una sola hija, uno se empilicula, pues, y entonces uno empieza a leer, y yo dije, no, Verónica ya tiene un déficit de atención. Pero pues su docente, que es psicóloga, y la psicóloga del colegio, me dice, no, está muy pequeña para determinar ese síndrome en ella. Ahorita decías que ha sido un proceso largo, según nos cuentas, llevan casi dos años desde que esto más o menos se detectó, y han empezado el proceso, ¿qué ha consistido en qué? Primero fue darle instrucciones a Verónica, por ejemplo, yo me la llevaba para mi habitación y le decía, pero ve hasta la cocina, y en el último cajón hay tal cosa, me la traes, por favor. Entonces, ella iba hasta la sala, y ya, se le ha olvidado. Entonces volví a través, yo, Verónica, ¿qué te dije? No sé, Verónica, ve hasta la cocina, en el último cajón me traes tal cosa. Ah, bueno, sí, iba, y ya, la traía, pero siempre se le ha olvidado. Después pasamos como a hacer juegos que ella tuviera que estar concentrada, la lotería, rompecabezas, y se ha ido mejorando, pero sí es muy evidente que cuando no le interesa, ella no se concentra. Se distrae rápidamente. Sí, así es. ¿Has conversado con otros papás, con otras mamás, les has contado lo que te pasa y has encontrado como, ay, no, al mío no le pasa eso, o por el contrario te ha sorprendido, ay, si en mi casa es igual? Sí. Sí, yo hasta ahora no había pensado en problemas de concentración. Y pasa ahora uno que, yo, por ejemplo, que tengo los niños más grandecitos, a la hora de hacer tareas o en cierta actividad, cuando empiezan atrasadas en el colegio, uno también, eh, pero es que es que es muy desconcentrado, verá, que es que está jugando, verá, que es muy indisciplinado, ¿qué será? Uno sí se cuestiona muchas cosas. Sí, así es. Sí, he hablado con mamás, amigas mías y con algunas mamás del colegio, y efectivamente, inclusive la profe me dice, no es solo Verónica, es generalizada en todos los niños. Pero también, pues, me dan como un parte de tranquilidad, porque me dicen, es normal, ellos están muy pequeñitos, y para ellos en este momento todo es juego, juego, juego. Entonces, es difícil como llamarles esa concentración y que estén ahí pendientes de un tema que de pronto a ellos se les hace muy monótono, aburrido, porque su mente está en función del juego. Pero entrégueles una tableta. Es una pregunta, ¿qué ha notado que ella se queda concentrada durante mucho tiempo? ¿Que lo disfrute o que le ponga toda su dedicación a qué actividad? Bueno, a ella le encanta la lectura, le fascina que uno le lea cuentos, inclusive tiene muy buena memoria porque ella, entonces ya coge el cuento y sienta a todos sus bebés y a partir de las imágenes les cuenta el cuento de lo que retiene. O sea, Alzheimer no es, claramente. Yo dije, no, no, no puede ser un síndrome de déficit de atención porque entonces no retendría nada y no tendría que contarle a los bebés. Pero también cuando juega con plastilina, le encanta mucho, entonces es concentrada cuando está imitando al papá, que el papá tiene oficina en la casa, entonces ella también se sienta que está haciendo su trabajo y es concentrada. Bueno, yo no veo la cosa tan grave. Pues yo de profesora sí estaría más preocupada. Sería como un llamado a qué tal si les enseño más a través de los cuentos y la lectura que tanto les gusta, pero ya lo dirá la experta. Yo no soy. Vamos a la línea. Está Natalia, mamá de Emiliano e Isabela. Natalia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Muy, muy, muy bien. ¿Qué edades tienen Emiliano e Isabela? Emiliano cumple mañana 11 meses y Isabela tiene 5 años. Muy bien. ¿Y qué tal en la concentración? ¿Cómo? ¿Qué tal en el tema de la concentración? Pues es que yo me siento identificada pues del todo con la llamada de ahorita y con la mamá porque Isabela habla hasta por las orejas. Y el día que Isabela, a ver, yo le pregunto todo el día a la profe, ¿cómo le fue Isabela? Ay, mamá, habla mucho, habla mucho. O sea, que el día que Isabela no habla en clases porque se manejó súper bien, pero pues del resto le va súper bien en todo. Entonces quería ver cómo me podían, pues como unos tips de yo como mamá, ¿qué hago? ¿Qué les digo? Porque, por ejemplo, ella va a cumplir ahorita años el 22 y entonces yo ya le tengo, yo le dije, bueno, si usted esta semana y a partir de esta semana no se me concentra en clase y no deja, o sea, y deja que la profe dicta la clase y no usted no se va a ganar el estren del cumpleaños ni el paseo porque le dije que íbamos para el zoológico. Y ella me dice que sí, que muy bien, que muy bien, que no habló, pero que los demás compañeritos le dicen, Isabela, 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 entonces que ella no se aguanta las ganas de hablar. Y bueno, entonces quería pues como compartirles eso y quería pues preguntarte si podía dar una gran cita pequeñita que dijo ayer que todavía me estoy riendo de lo que me dijo. Adelante, antes de que no olvide, estamos aquí concentrados, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Estamos haciendo un programa de animales, entonces me estaba mostrando los suricatos en el televisor y me dice, mami, ¿qué es un suricato? Y le dije yo, mami, yo no sé, un animalito, ¿por qué se llama suricato? Y yo le dije, yo no sé, entonces me dice, ah, ya sé, es un cato y es del sur. Ah, sí, señor. Muy lógico. O sea, desconcentrado no estaba, para nada, por lo menos ahí estamos bien. Pues muchas gracias, eso nos da como para confirmar que con esta vida real hemos cumplido nuestro objetivo de siempre con esta sección y es lograr identificación. Más de una identificada, más de un caso parecido, ¿será realmente problemas de concentración? ¿O esto de la concentración es un poco más profundo y requiere un poco más de atención y cuidado especial? Lo vamos a desarrollar después de que vengamos de la pausa. Muchísimas gracias. A Verónica, un saludo, que nos vea muy concentrada, es una horita, le puede servir de ejercicio para concentrarse. Y nosotros ya venimos para desarrollar este tema con nuestra experta. Nos vamos a la pausa con... El dato. El dato. En paso a paso. Concentrados a lo que dice nuestro dato. Sin concentración es prácticamente imposible aprender algo. Por tanto, la concentración es imprescindible para el aprendizaje. Ya volvemos después de una pausa muy corta, paso a paso. Acortarse y comer, pero no tira la comida al suelo. Cuando uno escucha a la profe, lo sanciona. Que uno escucha a la profe. Cuando le toma todo lo de alimento. Es escuchar a la profe. Cuando uno escucha a la profe y hace caso a la profe y cuando uno está atento. Cuando uno escucha a la profe. Que es que mira a la profe y la tenga atenta. Ve, tú. Cuando están concentrados y ovecen a la profe. De mi piscina estoy concentrado. Hacer tratamientos. Concentrado es una cosa para los niños. Concentrado es una cosa para los niños. Es comida para perros. Para los perros. Yo no sé. A mí me cuestiona y le voy a hacer esa pregunta a la experta. Algo estaremos haciendo mal desde que digan la gran mayoría que concentrados es escuchar a la profe. A la profe. ¿Será que no está muy concentrada escuchando a la profe o a quién? No sé. Salgamos de la duda. Ya vemos de una vez a nuestra experta en Paso a Paso. Juliana Mesa, nuestra psicóloga infantil, una mujer que es de la casa también, nos ha acompañado. Nuestra psicóloga infantil. Ya es nuestra psicóloga, ya no es la experta, ya es nuestra psicóloga porque ya ha venido mucho de Juliana. Bienvenida, qué bueno tenerte de nuevo en Paso a Paso. Muchas gracias, feliz como siempre. Yo sé que sí, eso es de doble vía. Muchas gracias. Estamos conectados. Y concentrados. Nos vamos a concentrar mucho en este tema, Juli, porque esto sí que genera dudas en los papás y tú en tu qué hacer diario, sí que lo sabrás, ¿no? Me imagino que es tema de consulta permanente, así como ya lo hemos experimentado, para empezar como a ubicarnos un poco en el tema porque hay muchas definiciones, partiendo pues de las de los niños, las llamadas, pero ¿qué es realmente la concentración o a qué se le llama concentración teóricamente? Sí, y es un tema, Moni, que se confunde mucho, como tú lo dices, porque ¿qué es concentración y qué es atención? Pues dirán que es lo mismo y de cierto modo pues son aliados, lo que pasa es que son procesos que el uno lleva al otro. Entonces, pues para contestarte qué es concentración, pues me parece importante explicar qué es estar atento, qué es atención. Entonces, los niños, que es nuestro tema pues aquí, tienen demasiados estímulos a su alrededor, cuando están chiquitos, pues recién nacidos y los estímulos son colores, son sonidos, olores y la capacidad de estar atento a tanta información y a tanta sobreestimulación que tenemos hoy en día en nuestros niños es la atención la que nos ayuda a sacar algo que nos llama la atención, valga la redundancia, de toda la cantidad de estímulos que tenemos. A ser selectivos, exactamente, filtrar lo que nos interesa o el objetivo en el cual nos vamos a enfocar cuando nos concentramos. Entonces, la concentración es esa capacidad de atender a algo para enfocarnos y pasar un periodo de tiempo prolongado en pro de lo que estamos haciendo. Como ustedes lo decían ahora, la concentración se desarrolla. ¿Y se desarrolla para qué? Porque es a través de la concentración que adquirimos el conocimiento. A través de la atención viene la información que nos interesa, pero es a través de la concentración cuando ya me enfoco en algo y puedo adquirir cierto conocimiento. Sin concentración no se aprende. O sea, la una lleva a la otra. Primero hay que atender y luego concentrarse. Exactamente, ir como de lo grande a lo chiquito, ir como filtrando la información. ¿Y hay niveles de atención y de concentración? Pues sí. ¿Se pueden delimitar de alguna manera o no? Es muy difícil. Pues podríamos decir que sí, porque hay atención selectiva, ¿cierto? Porque cuando le habla la mamá, nunca ponen atención. Pero si el amigo dice, vamos, corre, sube, quieres comer, ahí sí, ¿cierto? Hay atención globalizada, hay atención dividida. Esa capacidad de estar aquí como están ustedes, ¿cierto? Atentos, pero también dividen porque les muestran aquí y allá que sigue una cosa o la otra, ¿cierto? Pero en los niños realmente, pues, encontrar eso puntual, digamos que tampoco sirve mucho. O sea, que esté atento, dividido o atento, selectivo. En los niños es más normal definir como una desatención generalizada. Y es lo normal. Sí, o falta de concentración ya. Porque ellos sí tienen un estímulo, hablemos de un bebé. Tienen un estímulo y el zonajero aquí o el cascabel o las lucecitas, pues, que todos los juguetes hoy en día tienen tanta, como tanta estimulación. Para Fernalia, me dirían las abuelas. Así es. Y están con esto, pero inmediatamente, cinco segundos menos, aparece un estímulo nuevo que me llama más la atención. Suelto aquí, agarro aquí. Sí, entonces, por eso te digo, y es dependiendo de la edad en que tengan para ir sabiendo qué me interesa y en qué me enfoco, pero que me pueda concentrar por un tiempo, pero que no sea simplemente ir filtrando y el que sigue y cuál más pasa, sino ir desarrollando esa capacidad. Tampoco, digamos, hay un tiempo definido de atención de un niño. Es que, porque muchas veces dices que, por ejemplo, si vas a hacer un espectáculo para niños, tiene que ser cortito porque los niños solamente se concentran 10 minutos. Eso puede ser muy relativo también, dependiendo los distractores que se encuentran, ¿o qué? Pues, Leo, sí. Sí, sí hay un tiempo, digamos, definido, porque además la concentración en un niño se va desarrollando a medida que, pues, van desarrollando una inteligencia mayor y una capacidad de extraer de las cosas los pequeños detalles. De atención. Exacto, entonces un bebé, un niño de un año, ve una lámina y ve un tigre, pero un niño ya de 5 años dice, uy, tiene los ojos verdes y tiene tantas rayas y porque este no es tan anaranjado como el que estaba en la otra lámina, entonces se va desarrollando. Se dice, y en varios estudios está publicado, que la capacidad de concentración de un niño es la edad cronológica, o sea, la edad que tiene, desde el nacimiento hasta la actualidad, más uno, pero eso depende. Y eso se lee en minutos, es decir, si tiene 5 años, se concentra 6 minutos. Exactamente, es como el estándar más o menos, pero también hay unas variables que son, realmente el niño está interesado, pues porque yo le puedo poner 6 minutos aquí a ver una clase de álgebra y no va a durar ni 12 minutos. Con razón, yo apenas me concentro 22 minutos en las cosas. Pero ojo, ojo, porque es que aquí es muy importante aclarar, digamos en los adultos, esto que está tan de moda que ustedes pues lo conocen tanto, los famosos TED Talk, que son estas pequeñas charlas, las charlas no duran más de, no sé, 18 minutos, 20 minutos, más o menos, ¿por qué? Porque es que es como una campana y la capacidad de atención y concentración en un tema cae, y cuando cae ya no hay ningún estímulo que lo vuelva a hacer resurgir o hacer... Claro, y ahí va yo, es que nos cuesta a nosotros los adultos que ya tenemos cierto grado de conciencia y que asistimos a un lugar sabiendo a lo que vamos, nos cuesta poner atención, luego concentrarnos, luego extraer lo que nos sirvió y aprender, no le va a costar a un niño que está en pleno desarrollo. Y no es lo mismo concentrarse jugando y por eso la concentración se desarrolla, esa destreza se desarrolla más jugando a concentrarme estudiando, que era lo que nos decía la mamá de Verónica ahorita, ella es muy buena leyendo, ella es muy buena haciendo plastilina, pero cuando la ponen no se hace matemáticas, no. ¿Entonces el método? Pues el método que tanto atendí a la instrucción, porque miren que hoy en día en los colegios las profesoras explican y hay una mini lección, 10 minutos, los niños sí atienden, perfecto, ojo, que tanto entendió el niño. Y yo esto lo comparo muchas veces en la práctica es con los mensajes de WhatsApp, tú mandas un mensaje muy claro y el que lo recibe no entendió el mismo mensaje que tú mandaste y se presta para malos entendidos, realmente, ¿qué información diste tú? Pero ¿qué información recibió el niño? Y por eso es tan importante no repetirle 20 veces hasta que se vuelva una frase de cajón, pero es que te he dicho 20 veces, tú le has dicho 20 veces, el niño sí ha entendido lo que le quieres decir, por ejemplo, en el colegio. Se cercioró uno de que realmente le puso atención, le pasa a uno, ¿cuántas veces mira uno el reloj, el celular es que para ver la hora y lo voltea? ¿Ve qué hora es que es? No, y la mamá de Verónica decía, miren, ella hace cosas y yo le digo, ve y sacas en el cajón de arriba la cuchara, así, ella sí la oyó, pero quedó claro el mensaje, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cuáles son los pasos? Ok, entendió, pero yo doy por hecho y repito y repito más duro, porque entonces no me está parando bola lo que tú decías al principio, no estás concentrada, atiéndeme. No, ella sí está concentrada. Pero además ella dirá, yo no necesito la cuchara, entonces me da igual si llega o no, pero dígale que la cuchara es para comerse un helado y verá que llega con la motivación y el interés. Ahí, ahí es el gran punto. Vamos a ver, está Juliet en la línea, ¿qué nos va a contar Juliet, mamá de Maximiliano? Bueno, ¿cómo está Juliet? Muy bien, ¿y usted? Muy, muy bien, contento de escucharte Juliet. ¿Qué nos va a contar? Ah, qué bueno, para hablar con la doctora, lo que pasa es que tengo el problema con el niño, tiene cuatro años, entonces a él le encanta mucho, en el colegio es súper bien, pero se desconcentra horrible cuando lo ponemos a hacer tareas. Le decimos, Maximiliano, vamos a hacer las tareas. Ahí mismo se coloca a llorar, entonces, doctora, no sabemos cómo manejarlo, cómo tratarlo. Él dice, mamita, mami, colócame musiquita y yo te hago la tarea, pero entonces no sé si es conveniente, si es conveniente de que el niño le coloquemos musiquita, va a hablar, ay, aquí está desesperado que quería hablar con la doctora, es que es tremendo. Entonces, sí, ¿qué me dice usted, doctora? Si es bueno de que le dejemos oír música para él concentrarse, que para hacer las tareas. Julieta. Porque es un tormento, es una llorada tremenda el decirle vamos a hacer las tareas. A ver qué nos orienta a la doctora, cómo podemos manejarlo. Muchas, muchísimas gracias y claro, para eso estamos, para ayudarte y para eso está Juli. Yo creo que empezar por donde quedamos, ¿no? El tema de la motivación. Exactamente, y es que, miren, un niño a los cuatro años teniendo que hacer tareas, o sea, es una carga donde ellos, claro, hay que hacer tareas, hay que empezar, hay que motivar, pero, ¿qué son las tareas a esa edad? Ni siquiera deberían llamarse así. Sí, son como aprendizajes o trabajar la información del colegio en la casa, pues, para replantear ciertas cosas, pero el solo término tarea para los adultos tiene una connotación, pero para los niños es otra, ¿cierto? O sea, para uno el término tarea es como, para ellos es terminar de colorear algo o recortar dos cosas de una revista. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer con estos niños es cambiar como el esquema, ¿cierto? O sea, ya él también se metió en un cuento y en un hábito que lo tenemos que desaprender de cierta manera. Para estudiar, para hacer las cosas con que ellos no están motivados, tenemos que encontrar algo que nos lleve a desarrollar, pues, a la actividad. Entonces, por ejemplo, ¿qué te recomiendo yo? Él les está pidiendo música. Si a mí de la nada me dicen, ¿le puedo poner música para que se concentre? Yo digo, no, evitemos sobreestimular. Pero si el niño está pidiendo esto, me ayuda, o por medio de esto, y miren la gente que estudia en la cama, oyendo música, con la televisión prendida, y se concentra más, son niños que tienen la capacidad de filtrar algo para que antes les ayude, ¿cierto? Y no filtren como el sonido, el ruido, sino que les ayude. Si esto lo va a motivar... Depende de la música también, puede ser una música que le ayude. Sí, pero en estos días, por ejemplo, y está aquí un modo mamá, les puse a mis hijos música clásica. Yo me acuerdo que yo estudiaba con música clásica, y se voltea mi hijo de cinco años y me dice, por favor, quítame esa música para bailar con tutú, no me puedo concentrar. Por ejemplo. Entonces, dependiendo, vuelve y vuelve. Bueno, para mí la música clásica es para concentrarse, pero puede que lo que el niño esté pidiendo es una música más agrotadita. Yo me acuerdo mucho de mi padrastro, él era médico, o es médico todavía, y se acostaba en la cama, aquí con la prensa, en este oído con el radio, veía el televisor, un libro de medicina en el otro, y una novela, y yo hacía el ejercicio de preguntarle por cada una de las cosas que estaba oyendo, que estaba leyendo, y me contestaba perfecto. Entonces, listo, el tema de la motivación, él estaba motivado por varias cosas, y le estaba prestando, y como dando toda la atención, dividiéndola a cada cosa. Lo mismo... Y eso lo hacía montando en bicicleta, ¿no? No, no, tampoco. La capacidad motora para hacerlo. Entonces, yo lo dejaría oír música, pero porque él está también adquiriendo ahí un compromiso. Entonces, aquí juega un componente de esa negociación que habla ahorita la mamá de Verónica, y es, uno puede hacer compromisos con ellos. Sí, háganlo. Ahora, las tareas tienen que ser a un término definido, no es nos vamos a sentar a hacer tareas porque eso suena... A eso iba yo, porque ella tiene cuatro años, él tiene cuatro años, ya uno tiene unos de siete, de diez, son más tareas, más cosas, ponerlos de una a todas las tareas, vamos a entrar dos a hacer tareas, tampoco funciona. Exactamente. Entonces, hay que poner un inicio y un final, pues, a la actividad. Entonces, decirle, bueno, nos vamos a sentar, a trabajar, acompañarlo, no es hacerle la tarea, es estar cerca, porque los niños también necesitan como sentirse, como no ayudados, pero sí como protegidos, como aquí estás. Sí, respaldados, acompañados. Exactamente, y vamos a, él tiene cuatro años, entonces, poner un timer, por ejemplo, un reloj, un cronómetro, un reloj de arena, algo como que lo dirija, y visualmente les ayude, y vamos a trabajar estos tres minutos. En tres minutos, cuando acabemos esto, hacer una pausa activa, y eso vamos a hablar ahorita más tarde, porque es tan importante el ejercicio para la concentración. Esas pausas de cuando la campana está cayendo, la campana de la concentración, parar y volver a arrancar, hace que vuelva y el estímulo produzca esa concentración. Cambiar, o sea, si tiene que colorear, recortar, alternar tareas, alternar materias, porque esto nos ayuda. Y cuando él logra terminar a los tres minutos, pues, victorioso, o sea, lo logré, fui capaz, eso también ayuda a motivar a decir, si se puede, ir organizando. Esa, digamos, esa sugerencia que le estás dando en este caso, que puede ser el de muchos, y por eso nos extendimos un poco en la respuesta, porque estoy segura que es una duda generalizada. Y esa solución, entre comillas, que le planteas, tiene mucho que ver con lo que siempre hablamos y concluimos, casi siempre al final de todos los programas, de paso a paso, y es, pregúntele al niño cuál es la solución. Oye, necesitamos que hagas las tareas, o sea, no nos vamos a salvar, ni tú, ni yo. Proponme, ¿qué quieres o cómo te sientes cómoda haciendo? Ah, quiero que me pongas música, listo, negociemos, yo te pongo música, tú haces las tareas, que es lo que Julia estaba diciendo. Ellos siempre tienen, casi siempre tienen muy buenas soluciones y muy buenas respuestas para lo que a nosotros nos parece una cosa monstruosa. Ellos la ponen simple, ah, ponme música, yo hago la tarea. ¿Por qué responden? Me funciona mucho a la hora de las tareas, después de una tarea hacer algo que ellos quieran. Quieren jugar, listo, la tarea, y juegan cinco, diez minutos, la tarea y sacamos diez minutos para comer algo, un dulce, lo que sea. O sea, si hay que fortalecer mucho, acompañarlos en eso. Iba a preguntar una cosa que se me quedó con lo de la atención. ¿La memoria también tiene que ver con la concentración? ¿Va ligada a la atención o es una cosa diferente? Porque, digamos, uno se pone a jugar con un niño, un juego de parejas, y uno no le gana nunca. Uno no les gana nunca. Ellos tienen una retentía, una memoria. ¿Esa memoria está ligada completamente a la concentración? ¿O es una cosa fotográfica ahí por la edad, por el cerebro? ¿Por qué uno la va perdiendo? No, no, claro que está ligado, porque es que ellos además tienen el reto, se sienten importantes, están súper motivados porque le voy a ganar a mi papá, le voy a ganar a mi tío, o sea, yo tan chiquito en alguna cosa voy a ganar aquí, claro. Y porque es que la retentía, o sea, la manera como la memoria se organiza en el cerebro es a través de claves, ¿cierto? ¿Claves qué? De cosas parecidas, de sinónimos. Entonces, claro, si ellos están concentrados, ellos se acuerdan que al lado del Hombre Araña estaba Superman, entonces cuando sale el Hombre Araña, ah, ¿verdad que estaba? Uno no, uno vio a Superman, la volteó y siguió. Puras asociaciones. Puras asociaciones, exactamente. Y por eso, y ahorita vamos a hablar, es tan importante el sueño en los niños, porque cuando el sueño es profundo, es un sueño reparador, la memoria hace clic. Pero si estuvo concentrado, porque a través de la concentración es que ellos aprenden, entonces sí. Súper, qué bueno, qué bueno este tema. Marina, mamá de Mateo y Camila, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo vas? Biencito. Pregunta, experiencia. De todas, sino que mi hijo Mateo tiene ocho años, él ya está en grado tercero, pero ha sido un problema, yo creo que desde que inició el proceso como escolar, porque él se distrae mucho para las tareas, entonces este año comenzó con profesora nueva, con tres profesoras distintas le dan materia, pero él se distrae en clase, no quiere hacer las cosas o no le interesa el tema, igual es muy inteligente y hay cosas pues que ya se sabe, pero no las quiere hacer, entonces la mayoría de tareas que trae para la casa son cosas que no hace en el colegio. Entonces se está volviendo como casi que un karma porque llega y desde las doce de la tarde, pues desde las doce que llega se cambia, pero tiene que comenzar a hacer tareas, tareas y se llegan las ocho, ocho, nueve de la noche y sigue haciendo tareas. Entonces yo hijo haga las tareas, Mateo, hagamos la tarea, Mateo, entonces ya no sé cómo es trabajar con él. Muy bien, muchas gracias Marina por tu inquietud. Bueno y por lo que veo es inquietud de muchas mamás, del tema de las tareas. Total, porque es que miren, ellos llevan ocho horas tratándose de concentrar o de atender a la profe, como decían en el video ahora, y tienen que llegar a la casa y seguirlo haciendo. Hay que hacerlo, es la vida, todos nosotros hemos pasado por eso, y aquí no podemos cambiar el sistema educativo, sino bueno, trabajemos a ver qué podemos hacer. Parte de todo esto, pues sí, claro, falta de concentración, pero también es, vuelvo y digo, un hábito. Entonces ya se vuelve un asunto de poder entre los papás o los cuidadores y los niños, a ver quién da más, quién es más retador que el otro. Lo que tú decías ahora, empiezan a manipular, a decir, bueno, si lo hace y si no lo hace tal, y decía ahorita la abuela también y la otra mamá. Entonces no le vamos a celebrar el cumpleaños en el zoológico, no le vamos a... ¿Qué pasa ahí? Hay que motivarlos. ¿Cómo los podemos motivar? Dando estrategias, dando estrategias de tiempos corticos, dando estrategias de, antes de empezar a estudiar, algo que los motive, del colombiano, del periódico, la revista que tengan, vamos a señalar todas las palabras que digan con... Entonces esto como que calienta el cerebro a algo que, a lo que voy a llegar. Pongamos unos horarios establecidos, siempre se empieza a estudiar a la misma hora en esta casa. La rutina en los niños para todo es fundamental, en especial para la concentración. Entonces si el niño sabe que todos los días va a empezar a estudiar a la una de la tarde, el cerebro se programa para hacerlo. Y que hayan pausas activas, no es pausa, entonces pare y quédese aquí mirando al techo. Pues prácticamente no, que se pare también el relojito. Yo soy fan número uno de cronometrar el tiempo en ellos para crear hábitos muy bien, porque no es la cantaleta y la voz de la mamá, o del papá, o de la niñera, o de la abuela, de quien lo cuide, porque ya se vuelven frases de cajón. ¿Vio? Ahí se volvió a parar, es que usted no puede, es que cuando vamos a... ¿Qué vamos a hacer con él? Ve, vení, ayúdame. Entonces es focalizarle y dividirle las tareas. Créanme que dividiendo tareas y dando espacios corticos para que logren el objetivo y termine y vuelva y arranque, es fundamental para crear ese hábito, porque en los niños podemos desaprender comportamientos. La bañada en mi casa era una cosa eterna. No, eso cogía el jabón, y eso era cámara lenta, y eso se nos iban horas hasta que llegó mi amado, el reloj de arena. Se acaba la arena y te quedas enjabonada. Ah, no, no, ay, sí, eso, mejor dicho, eso es todos los días. Mamá, pon el reloj, listo, reloj andando, y eso corren y se sienten súper motivados, y es un reto consigo mismos, con el reloj, qué sé yo, pero funciona perfecto. Sí, hay intereses, o sea, la tarea de matemáticas no a todos les gusta, y lo que decían ustedes ahora, uno se concentra en lo que quiere, bueno, en lo que no quiere, pues adornemos el entorno, ¿cierto? Cambiemosle el lugar de estudio. Y es también, yo creo que hablarles con cierta claridad, es como el tema de los remedios. Mira, esto no es rico, no sabe rico, no te gusta ni a ti ni a mí, pero es la única solución. Sí, pero no, y punto, sino, ven, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo te sientes mejor haciéndolo? Claro, lo que decíamos ahora es preguntarles, bueno, entonces dime qué hacemos para que te tomes el remedio, ¿con qué lo quieres pasar? Y los niños por naturaleza son desafiantes. Total. Y si no, ¿qué? ¿Qué me vas a hacer? Tampoco me vas a dejar ir hoy, no, valiémosle los sentimientos, sí, eso es muy maluco, es un poquito aburrido, pero ven, hagámoslo en tres pasos, el primer paso tal cosa, en el segundo yo te ayudo un poquito a organizar en el cuaderno dónde vas a pegar, y en el tercer paso tú lo terminas, y después bajamos un rato, pero no es si haces bajamos, sino venga que tú tienes un final feliz, y lo podemos lograr juntos. Buen tip, buen tip. Nos vamos a la pausa con una de nuestras grandes citas pequeñitas, y ya volvemos porque aún nos queda mucho tema por hablar, concentrados. Unos por concentrados, otros por hiperconcentrados, dice Miguel Ángel, Mami, ¿qué película estás viendo? El día después de mañana. Martes. Hijo, así se llama la película, El día después de mañana. Por eso, Mami, la película se llama Martes, porque hoy es domingo, el día después de mañana es martes. ¡Obvio! Esto lo dijo Miguel Ángel a sus seis años, hiperconcentrado. Ya volvemos. ¡Bien! Samantha, Manuel y Sara están ahí en nuestro mamaraz, y recuerden que pueden enviar sus fotografías y videos a pasoapasoarrobatv. Telemedellín.tv Me desconcentré. Se desconcentró, Leo. Me desconcentré. Esto está haciéndome ella. ¿En qué estaba pensando? La pregunta paulina. Juli, ¿esto de la concentración o la desconcentración tiene algún componente genético? A ver, en parte sí, o sea, no se han encontrado en estudios longitudinales que un papá que es desatento o que no se concentra necesariamente tenga hijos así, pero es de esas etiologías que fue primero el huevo o la gallina, o sea, había una predisposición genética y fuera de eso se aprendió, se imitó, ¿cierto?, a través de los papás, o aún sin haber predisposición pasó. Entonces, la respuesta es como muchos comportamientos que no es claro, si hay una predisposición genética. Yo me atrevería a decir que sí, porque en la mayoría de los casos, cuando uno se devuelve un poquito en el tiempo, en los comportamientos de los niños y trabaja con los papás, porque uno siempre arranca pues trabajando con los papás, siempre hay uno de los dos que no, yo era igual, yo era demasiado deportista, o yo aprendía muy fácil, entonces ya, ¿qué me iba a poner a ver a la profe? Eso es otra cosa. Yo terminaba rapidito, ¿qué me ponía a hacer? A molestar al del lado, a tirar papelitos, a hacer ruiditos, entonces, sí es muy, pues para mí, sí tiene que haber un componente genético, pero decirte sí, donde no hay estudios que lo comprueben, pues no me puedo tampoco comprometer. Sí, pero la concentración, ahora que hablas de comportamientos, ¿se puede medir? Es decir, hay test que la evalúen y digan, sí, pues así como la inteligencia y el IQ. No, claro, hay test que muestran, por ejemplo, si un niño es capaz de concentrarse espacialmente, si es capaz de concentrarse y el periodo de concentración, lo que pasa es que esto, y nos aplica lo que decía la mamá de Verónica, esto empieza a mostrarse después de los cinco años, entonces la mayoría de los test son de seis años en adelante, cuando ya hay, por otro tipo de circunstancias y de comportamientos, dudas acerca de un déficit de atención, ¿cierto? Y en el caso, que es muy frecuente, que nos llamó ahora al comienzo, Rosalba, a decirnos que era una parlanchina, que las quejas, que yo le dije, me siento súper identificada y aquí estoy, pues no me fue tan mal, ¿qué decirles como a manera de tranquilidad? A ver, yo también fui así, sigo siendo, sigo siendo, me encanta conversar, me encanta hablar, lo que decías tú, uno aprende esos comportamientos sociales, cuando sí y cuando no. ¿Qué pasa en estas situaciones? Pues yo encuentro dos componentes, uno, si yo ya lo logré, yo ya entendí el objetivo, yo ya terminé o yo ya analicé lo que tenía que analizar, pues mejor me pongo a conversar, el problema es que los otros están súper quedados y no van. Y lo segundo es, si no entendí nada, si no me quedó claro, miro la hoja y veo, chino, no puedo, entonces sigue siendo mi caso. Rosalba, tranquila, la nieta va a ser presentadora o psicóloga, no me preocupe, va bien, va bien, va bien. No es que dejémosla, vuelve y juega, se vuelven comportamientos aprendidos, entonces ya se metieron en un cuento donde la niña está retada todo el tiempo y entonces mañana cómo se va a portar, entonces sí se va a portar bien, entonces aquí es cuestión de desaprenderle eso también. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estrategia? ¿Tú qué crees? ¿Cómo puedes controlarte? No, es que sí, a mí me sientan siempre al lado de mis dos amigas, entonces yo hablo ahora, pasa lo que pasa con muchos niños, no es que me pasaron, pero como a este no lo conocía, también aproveché para preguntarle unas cositas. No, es estrategias, porque cuando no entiendas, levantas la mano y te aseguras que, o directamente con la profesora, venga, ella sí está entendiendo, pregúntele a ella y a otros dos, pues para que no se sienta como tan encima, si se entendieron, o ¿por qué no vas al baño? Das una vuelta y vuelves, para que no tengas que hablar, cuenta hasta 20, o sea... Juli, es curioso que las llamadas de nuestras televidentes se refieran a niñas, que Mónica haya sido así, que Juliana haya sido así, la concentración, ahí hay un tema, imagínate, los más concentrados, ¿están las mujeres que los hombres o no hay nada que pueda validar eso realmente? Tampoco hay pues que pueda validar eso, pero en la vida real sí pasa así, las mujeres somos más, digamos, emocionales y separar el corazón de la razón es más difícil, los hombres de por sí son más callados, porque ustedes van al punto, van al grano, entonces si entendieron o no entendieron, igual aquí pues me quedo, y si terminé, terminé, son más motores también, entonces ustedes tiran, mueven el pie, se balancean en la silla, y era típico, ¿quién se caía siempre en el salón? El hombre que se corría para atrás. Y además, Juliana, recuerda una cosa, los caballeros no tenemos memoria. Ah, pero ese es otro tema, Leo, para otro día. Rápidamente, antes de irnos a la práctica, hay preguntas en redes, y dice Natalia Martínez, por actividades que ayuden, pregunta, por actividades que ayuden a mejorar la concentración, será nuestra práctica, y hay varias dudas. Entonces, hablar también de la desconcentración en niños de nueve años, y por qué la música, o lo que pasa en la calle, tiene una muy buena retentiva, y para el estudio no, pero es el tema de la motivación, del que ya hemos hablado. Dice, necesito que le pregunten a la especialista, entonces, ¿cuándo los niños se concentran más, cuando eran pequeños, pero ya a los doce no? No, es que no es que se concentren más, es que al principio es una atención involuntaria, a estímulos que me llaman la atención, a lo novedoso, a lo que yo nunca he oído, visto, nunca he olido, entonces, empiezan a aparecer como una cantidad de cosas que después, yo, la atención involuntaria no necesariamente se vuelve voluntaria, y eso es como contradictorio, porque uno sí desarrolla la concentración, pero ¿cómo la desarrolla? A través del interés y de la motivación, y lo que les decía ahora, a medida que van, que la parte cognitiva, como esos procesos cognitivos van evolucionando, y se van volviendo, pues digamos, inteligentes, pues porque un bebé, pues es inteligente, pero no es consciente de que está haciendo un proceso cognitivo, entonces, realmente, no es que se vuelva, que se desconcentren, sino que pierden el interés por algo. Pero el tema de la motivación es clave, es que si a uno le ponen en el tablero el verbo to be, no to be, pero si a usted le preguntan what do you want to be cuando seas grande, entonces uno sueña y se inspira. Y es el acompañamiento en ese interés, porque a mí puede no gustarme, por ejemplo, la cocina, pero si a mí me dicen no venga. Entonces, es que esto es muy chévere, porque aquí puede medir esto, pero si le echas un tris de esto, mira lo que... Y hay esa motivación y ese acompañamiento donde yo diga, uy, no soy tan mala para cocinar, o sea, estoy... Entonces, también creer en ellos mismos, esa autoconfianza, esa autodestima que está un poquito aporreada, porque es que como tú nunca te concentras, tú eres el que siempre hablas, tú siempre te paras de la silla, contigo no podemos comer bien, entonces también eso tiene un impacto en la parte emocional de los niños. Y vuelvo y digo, se vuelve algo aprendido. Ok, había una, no la he podido encontrar, pero la leímos aquí en la pausa, la de procrastinar y concentración, pues si tienen alguna relación. ¿Alguna relación? Yo digo que no, pues la manera como analizo esta pregunta es uno cuando deja algo para después, para mañana, para otro día... Que eso es procrastinar, procrastinar es dejar algo para después. Para después, es consciente, o sea, yo tengo que estar concentrada para decir, uy, no, mañana. Cuando no estoy concentrada y se me pasa algo, es simplemente se me pasó, o sea, no caí en cuenta, pero no porque de manera, o sea, atenta, concentrada, dije, ¿sabes qué, Leo? Mañana hacemos eso, que hoy ya no hay tiempo. Pues yo estoy muy concentrada y para que no se nos pase, aquí está la práctica. Bueno, Juli, ¿qué tenemos? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que ganen concentración? No, a ver, entonces, partamos de la base de que la concentración sí se desarrolla, o sea, un niño no va a ser desconcentrado para toda la vida, la podemos adaptar, ¿cierto? Entonces, hay distintas cosas que podemos hacer. Uno, para que un niño, y quiero repetir esto mil veces, primero, tengamos presente que un niño tiene que estar motivado e interesado por lo que va a hacer, que no le gusta esa materia, no, pero la tiene que hacer, ¿cómo lo vamos a motivar a llegar allá? Lo mismo con la comida, si no le gusta. Con la dormida, con la lavada de dientes, con todas las rutinas. Dos, rutina, súper importante, empecemos ese desarrollo de rutinas en la casa para estos temas, en especial de la concentración, con las tareas, y es empezar a la misma hora todos los días para que, como ya lo dije, el cerebro vaya adaptándose a ese horario y a esos momentos. Tres, cambio de materias. ¿Qué le gusta más al niño? ¿Qué le gusta menos? ¿O qué lo motiva más? Entonces, partamos, vamos a hacer primero ciencias de esta hora a esta hora, pero no es hora, pues, es de 15 minutos. Pero empezamos con lo que más lo motive. De 15 minutos. Pero entonces, aquí vienen varias variables. Lo que más lo motive, claro, porque entonces arrancamos muy bien, pero tampoco le podemos dar lo más rico del plato primero porque ya no se come la carne al final, no le podemos dar el postre primero. Entonces, bueno, listo, vamos, esto es lo que tenemos que hacer, por dónde podemos empezar. Ahora, ¿por dónde podemos empezar y cuánto tiempo? Entonces, mira, vamos a trabajar, como les dije ahora, en niños ya de edad escolar, que es donde uno se empieza a dar cuenta que se desconcentran, pues, ya tienen una capacidad de atención y de concentración, yo diría, de unos 10, 15 minutos, pongámosle, aunque, como dije, es la edad más uno, pero va a estar estándar después en el tema, digamos, 15 minutos. 15 minutos que vamos a hacer ciencias, paramos dos minutos, vas y tomas agua o las famosas pausas activas. Hay un estudio de Harvard donde hicieron dos grupos, uno hacía ejercicio antes de la actividad, del objetivo, pues, claro, que tenían en la tarea y otro no, y dio más rendimiento, más poder de concentración, de análisis, de lograr el objetivo del grupo que lo hizo. De las pausas activas son muy chéveres, ¿qué es una pausa activa? Terminamos biología, das tres vueltas canela, te metes por debajo de la cama y sales y después hacemos matemáticas. Está la motivación ahí. Exacto, y hay un final feliz, pues, un final como algo que le guste al niño o tocas en la batería dos minutos y seguimos. Otra cosa importante, el sueño. Sí, pero un segundo, sí, pero por ejemplo, cuando vamos a empezar a trabajar, uno está, llego del colegio, me cambio, ¿cómo? Y siéntate, a ver, ¿qué pasó aquí? Calentemos, esto es lo que les decía ahora. ¿Qué tiene que ver con la anticipación? También, es que estos son comportamientos que uno también va creando en ellos a través de, claro, anticipar algo que viene, donde ellos ya estén, mientras se crea el hábito, donde ellos ya estén conscientes de que sigue. Entonces, vamos a colorear cinco minutos y así, entonces ya lo que sigue. Cambiar el medio, o sea, siempre en la misma silla, en el mismo escritorio, no, que hoy lo hagan en la mesa del comedor, en la otra mesa. Mucha creatividad. Entonces, empiezan a aparecer una cantidad de cosas que los van llevando, son como la, como el vagoncito que los lleva a lograr ese objetivo. ¿Qué pasa aquí? El sueño. Sin que sea tan puntual, ¿cierto? Pues tenemos que estudiar. Y que el objetivo es claro, o sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? No, es que esa tarea está muy larga, no, como decía un profesor mío en la universidad, divide y reinarás. Uno ve una cosa gigante, pero si uno empieza a sacar, ¿qué tienes que hacer? No, encontrar las respuestas de estas cinco preguntas. Encontremos las respuestas. No importa si después las cinco preguntas hay. Paso a paso. Exactamente. Teníamos la respuesta desde el principio. Juli, listo, se nos acabó el tiempo, nos quedó el sueño pendiente, pero es súper importante. pero antes lo sabemos, un niño que descansa, que tengan un sueño reparador, que se acueste temprano, también con el tema del horario, bueno, se dueren, se acuestan a las ocho, bueno, vuelven a jugar todo lo mismo. Y jueguitos, y jueguitos, las diferencias, rompecabezas, laberintos, ese tipo de cosas funcionan. Pero que ellos estén conscientes, o sea, van a hacer esto, esto y esto, meter cinco cosas a una caja que ellos vieron y después decirle qué fue lo que metí y en qué orden. Yo creo que Leo no está muy consciente que nos van a echar de este canal. Dios mío, nos pasamos, muchas gracias, chao, feliz tarde. Mañana los esperamos con un tema bien interesante, diversidad sexual. Aquí estaremos, dos de la tarde, chao. Chao, chao.